En mañana de noticias de El Conquistador FM presentamos Valdivia, capital americana de la cultura 2016, entrevistas, comentarios y una revisión semanal de las principales actividades que durante todo este año se desarrollan en el marco de la capital americana de la cultura, un aporte de Infodema, Coopeuch, Cervezas Kutzman, Acciona, Telefónica del Sur, VTR y Grupo El Conquistador FM, programa coproducido por la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia y Radio El Conquistador FM. 9 con 38, ¿estamos bien? Sí, estamos, pero como cañón, y además que el día está tan hermoso acá en la ciudad de Valdivia y lo habíamos adelantado al partir de este programa de hoy viernes, la consigna ustedes la saben, gracias a Dios es viernes, y ya estamos con la Corporación Cultural Municipal, día viernes acá desde Dreams, piso 12, una ciudad bastante movida hoy porque tenemos la visita de la presidenta Michelle Bachelet acá a la ciudad, por acá se pueden ver bastantes ya personas que vienen a tomar desayuno y están vinculadas un poco a la visita de la presidenta. Bueno, saludamos a la otra presidenta acá de Valdivia, a Isabel Mosquera, ¿cómo está Isabel? Oye, ¿tú cómo me adulas después de...? Perfecto. Claro, perfecto. Correcto. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todas aquellas personas que están escuchando y viendo en estos momentos. Sí. Radio El Conquistador y TV Valdivia, ¿no es cierto? Así es. A través de televisión. ¿Por qué? Porque hoy es un día viernes fabuloso, parece que no estuviéramos en el sur. No, oye, pero mucho frío, ¿ah? Mucho frío. Los huesitos ya me duelen, me duelen. Te duelen los huesitos. Mira, Juan Carlos, cómo te mira. Oye, yo pensé que se había cambiado la música porque tenemos una música muy animada acá, de fondo, estamos en el Hotel Dream. Sí, en el piso 12. En el piso 12. Y sabes que tenemos un invitado que ha ganado muchos concursos. Es un tremendo invitado porque en el fondo de todo yo tuve la oportunidad de estar con él en una exposición que hubo en el MAC. Y vi un conarte y él me lo explicó. Y era un conarte enorme para todas aquellas personas que conocen el MAC y aquellas que no lo conocen, los invito, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Tenían una pared, más o menos, ¿de qué dimensiones, Juan Carlos? Seis metros por un metro ochenta cada obra. Son dos. Y me las explicaste. Entonces yo dije, ah, no, todo esto lo tenemos que comunicar. Estamos con Juan Carlos González Griffith. Él es artista visual y ahí lo traje acá al programa de cultura porque quiero que nos cuente un poco sobre su trayectoria y obra, Ricardo. Así creamos la bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos acá en mañana en Noticias del Conquistador Valdivia. No sé si podré explicarlo. Ah, no sabes si lo podrás explicar. Sí, eso lo voy a dejar en claro inmediato. Hablar sí, pero explicarlo no lo sé. Eso es más difícil. Oye, mira, primero conversemos del mes del mar. Tú saliste seleccionado dentro de los ganadores del mes del mar. Tu propuesta, ¿cuál fue? Básicamente es la iconografía mía. Va a sonar un poco mal, quizás. Es decir, la de siempre. Son mis bonos, mis... la gráfica que hago. ¿Y cuál es tu gráfica? Empecemos por ahí porque la gente no te conoce. Yo creo que sí me conoce porque siempre la gente dice, ah, ese es González. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu sello? Porque son... es una gráfica relacionada con el cómics, la animación. Mis cuadros son bastante reconocidos. O sea, si tú estás acostumbrada a ver mis pinturas, los vas a reconocer. Tienes tu sello. Sí. Oye, ¿y de dónde nace un poco este gusto por este trabajo que tú haces? ¿Se heredó de tus papás? Fui la oveja negra de mi familia. Pero qué negra, ¿por qué? Cuando tú ves las pinturas dices, ¿cómo puedes decir que eres la oveja negra de la familia? Porque que el primogénito le diga al padre que quiere estudiar arte, es fuerte. Sí. Entonces, y cinco años, que todos los domingos del día de almuerzo le diga a tu padre, estoy estudiando arte, y te pregunte qué vas a hacer después. Es difícil. Y no, claro, es difícil, es fuerte, y que tengas que responder siempre, oye, no te preocupes. Sí. Lo voy a solucionar. Y lo solucioné perfectamente. Nunca... Y esto es una invitación a todos los jóvenes que tengan esta inquietud, sigan su pasión. Nunca he tenido que ir a buscar trabajo. Mira. Nunca he tenido problemas económicos. Siempre he venido a buscar a mí. Yo nunca he ido a buscar nada. Por eso es que te traje. Porque generalmente, la gente le pregunta a los artistas, ¿de qué vas a vivir? ¿Puedes vivir del arte? Voy a responder. Yo ya, a mi edad, no trato de inventar nada. Claro. Voy a usar una frase que es el copy-paste. Estuve en un congreso en Buenos Aires, y un ilustrador sacó una frase que me gustó mucho. Dijo, no todos pueden ser Charlie García, pero hay mucha gente que vive de la música. Y es lo mismo. En el arte es lo mismo. O sea, no todos van a ser Pablo Picasso, pero hay mucha gente que vive del arte. Pero sí un González. Sí. Un González en el mes del mar. Tu propuesta. Hablemos de tu propuesta. Mira, era un buzo mariscador. Yo tuve la suerte de estar en Puerto Montt, a raíz de esto de la... De la Marea Roja. De la Marea Roja. Y dije, creo, hice mi propio, obviamente no es literal, pero dije, hay que sacar al buzo, al mariscador, al que vive con él. Y puse un barquito, hay unas ilustraciones que había hecho y ahí está. Lo pueden ver después, cuando sea la premiación, ahora el 21. Yo también he recibido mi premio, pero me lo entregan ahora el 21. Y estuve expuesto en la Casa Prochel como 15 días. Y sí, era bueno. Quedó bien armado ese mono. Uno reconoce en su trabajo cuando está bien compuesto, están bien los colores. Se arma bien. Oye, conversemos un poco sobre la técnica que tú ocupas. ¿Cuál es la que más te atrae o la que más te gusta? Por ser un poco inquieto, me gusta la rapidez, acrílico sobre tela. Ya. Me encanta el óleo, pero tarda mucho en secar. Sobre todo aquí en esta zona. No, no, no tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con como es aceite. Ah, ok. Tiene, hay algunos acelerantes, pero el acrílico es así, un chasquido y seca. En cambio el óleo no, y tarda más tiempo. A mí me acomoda más la rapidez, la ejecución del acrílico. Sí. Oye, ¿qué es para ti un poco la identidad? Porque pensamos que tú también trabajas en base a lo que tú has vivido. ¿Creas en base a tus experiencias de vida, o no? Sí, a las experiencias visuales. Y no perder un poco la identidad de dónde vienes, a dónde vas. Ese, eso es raro, porque cuando me preguntan de dónde eres, o, mira, yo nací en Viña, nunca he vivido en Viña. Estudié en Concepción y pinto en Valdivia. Entonces es como, ¿de dónde eres? Por eso yo hablaba de eso de un perro, del perro guacho, de ser un poco, un poco ajeno a todo, no sé de dónde soy. Porque soy viña marino, de nacimiento, estudié en Concepción, e hice mucha de mi carrera en Concepción, pero ahora soy valdiviano. Si me preguntan, no, no sabría decirte exactamente de dónde soy. ¿Sabes qué? Es importante que te encuentres en el sur. ¿Tú te encontraste en el sur? Sí, hace rato ya. Nos encontramos en el sur, ¿y sabes dónde? En monicaoportopropiedades.cl, entre mar y cordillera. Con un entorno agradable, bosques, ríos, áreas verdes. Mónica Oporto Propiedades. La mejor asesoría en venta, arriendo de departamentos, casas, parcelas y propiedades en general. Decídete y confía en tu inmueble. Mónica Oporto Propiedades. Existimos para facilitarte la vida. Recuerda, monicoportopropiedades.cl. Oye, estamos junto a Juan Carlos González Griffith. Él es artista, tiene una trayectoria bastante importante. Presentó ahí, ganó uno de los concursos del Mes del Mar, contándonos parte de su historia y también parte de lo que él está desarrollando por estos días acá en Valdivia. Juan Carlos, es importante también ver tus proyectos futuros. ¿Ya tienes algo planificado o tú vas haciendo el día a día? ¿Vas viviendo el día a día? Las dos cosas. Sí, no, las dos cosas. Hay proyectos siempre, hay demasiados proyectos. Le estaba comentando recién respecto a que quiero animar las pinturas ahora. Estamos con un colega intentando introducirme en mi pintura, que tú te puedas meter dentro de mi cuadro y verlo animado. Meterte, vivirlo. Cerrar una habitación y meterte en mi pintura, introducirte, verlo animado. ¿3D? En 3D, con sonido, con todo. ¿Hay una experiencia ya en algún lugar que lo hayas visto tú en Chile? Bueno, desde siempre, desde que existe la animación, uno ve mononimado. O sea, Mata ha hecho experiencias de ese tipo, Picasso, hay antecedentes. Ya. Pero yo lo quiero hacer como una experiencia, o sea, un buen alumno mío me dijo, no se regale cosas, regale esa experiencia y va vinculado un poco a esa situación, a experimentar la pintura, más que el objeto pictórico. Oye, una pregunta que mucha gente también se hace, y pensamos que también los papás, los padres, se hacen esta pregunta, el por qué no incluir arte dentro de la malla curricular en los colegios. Porque yo cuando estudiaba era artes plásticas o manualidades. Me tocaste un tema que no sé si va a producir conflicto. No, es la idea. Mira, lánzalo, espérame, CQ Valdivia, arroba CQ Valdivia a todos los temas. Los tuiteros nos pueden preguntar, sugerir cosas. La educación de este país es un fiasco. Ya. Aborrezco la educación de este país. Palabras fuertes, ¿por qué? No la puedo decir al aire. No, pero hablemos, centrémonos en el arte. En el trabajo que tú haces. En el arte. Mira, a los chicos les falta educación de música, de arte, de deporte, de experimentar sensorial. Crean bestias. Crean seres mutantes. No, oye, yo veo, tengo hijos que van al colegio y no les enseñan nada. No piensan. Solo reproducen cosas. Yo veo y fui un reunión de apoderados y la profesora decía, no, es que el niño tiene que dibujar así. Yo dije, y ahí me di cuenta, no es el error de la profesora, el error mío es mío, porque yo tengo a mi hijo ahí. El que está cometiendo el error soy yo. Y si tuvieras que aportar, raya para la suma, si tuviéramos que cambiar algo, ¿cómo lo haríamos en arte? O sea, de partida, de partida tienen que enseñarle libertad a los chicos a crear manualidades, a sentir la música, a cambiar todo. Sí, es fatal, es fatal la educación en este país. Oye, Juan Carlos, entonces tú invitarías a la gente a vivir la experiencia, a vivir la experiencia, a sentir la experiencia y después crear. O sea, pregúntenle a los profesores, ¿cuándo llevan a los chicos a los museos? Esa es una buena pregunta. Si les dicen cómo tienen que pintar, yo les voy a contar una experiencia aquí súper personal. Yo elegí el colegio de mi hija, lo elegí en un concurso de pintura. Me invitaron a ser curado a un curso de pintura y dije, estos dibujos, ¿de qué colegios son? Y así elegí el colegio donde puse a mi hija. Mira, por esa coincidencia, no fue por el CINCE, por la calidad de la educación. No, 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 vi un concurso de pintura y dije, en ese colegio quiero poner también. Perfecto. No por estadísticas y esas cifras que no, y no solamente la educación, en todo ámbito. O sea, es un fiasco. Oye, Juan Carlos, ¿tú tienes ya preparado algo para exponer durante este año? ¿Tienes planificado hacer alguna exposición en Valdivia o en otras regiones del país? ¿Te gusta salir con tus exposiciones? Siempre tengo pintura. Ya. Lo que falta a veces son espacios, recursos y tiempo. Claro. Bueno, de hecho, ese proyecto que conversamos del último con arte, me gustaría... Ah, y ahora sí. Eso es lo que quiero que tú, oye, redole de tambores, porque él va a hacer una propuesta a la comunidad aliana y a todos aquellos amantes de la cultura. ¿Y por qué lo traje? Porque cuando ustedes vean, puedan apreciar, lo vamos a tratar de subir. ¿Tú tienes fotos? Sí, traje el pendrive. Perfecto, subimos la foto, se van a enamorar y vamos a comenzar a movilizar esto. A ver, Juan Carlos. Quiero proponer a la comunidad valdiviana, y no solamente a la comunidad valdiviana, a la República de Chile, la donación de una de mis obras con la empresa privada en un espacio público, de algún lugar de Chile, de la obra esta que se denomina Iconografía del Agua. Lo podemos ver con este medio de comunicación y articularlo de manera que quede en respuesta a dar agradecimiento a la empresa y a las entidades que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Partiendo de la Universidad de Concepción, que me dio la educación artística, la corporación municipal, que me ha apoyado mucho, que quiero dar las gracias a toda la gente que trabaja en la corporación, que de verdad siento el apoyo de ellos. A Santo Tomás también, que he trabajado con ellos y me han apoyado. ¿Quién más puede...? Oye, ¿y esta obra de qué dimensiones estamos hablando como para que la gente empiece a...? Es una obra grande, es una obra grande, que quiero que quede puesta en algún lugar público... Lo ideal sería en Valdivia, ¿o no? O en alguna comuna. La radio llega a todas las comunas. Bueno, que alguna alcaldía, alguna empresa... Si se interesa, claro. Lo podamos... Voy a utilizar una palabra que se llama negociar, pero negociar no tiene que ver necesariamente con bienes económicos. Con dinero. Con dinero, no tiene que ver con eso. Puede ser educación, puede ser... Pero educación de la buena, por favor. No consistas. Entonces, Juan Carlos Griffith, estás donando tu obra, que se llama... Iconografía del agua. ¿Que mide...? 6 metros por 1,80 metros. ¿Y cómo podemos hacer el nexo? A través del programa de Cultura de Radio El Conquistador, para poder ubicar esta obra, que es maravillosa. En cualquier parte de Chile o en la región de los ríos, lo que se queda acá en la región. En la región, claro. Oye, queremos agradecer la visita de Juan Carlos González Griffith. Hemos conversado parte de su vida, de su historia también acá en Mañana de Noticias del Conquistador, en este espacio de la Corporación Cultural Municipal. Agradecemos, como siempre, que haya estado con nosotros, que haya compartido un poco, no solamente temas que son puntuales de la... sino que también el tema de la educación, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo lo que es esta sociedad también. Claro. Así que es un tema no menor y que también tratamos acá en El Conquistador Valdivia. Dimos un recorrido por diversas áreas y el mensaje más importante y que me gustó, y con fuerza, Juan Carlos, ¿enamórate de lo que haces? Sí, por supuesto. No, hay que creer, hay que devolverle la fe a los cabros. Sí, eso es lo que pasa. La mayoría de la gente hoy día no le preguntan a los chicos si les gustan o no les gustan las cosas, cuánto dinero van a ganar, es súper feo eso. No le preguntan si son felices haciendo lo que hacen. Entonces, hagamos las cosas con pasión y felicidad, es el mensaje de Juan Carlos Griffith, hoy en el programa de Cultura de CCM. Así es, agradecemos entonces la visita de Juan Carlos González Griffith, acá en Mañana de Noticias del Conquistador. Antes de ir a la pausa, Isabel, tú tienes un interesante dato ahí para toda la comunidad de la región de los ríos. Porque para que nos enamoremos, comencemos a encontrarnos en el sur. Visita monicaoportopropiedades.cl, encuéntrate entre mar y cordillera con un entorno agradable, con bosques, ríos, áreas verdes, Mónica Oporto Propiedades, la mejor asesoría en ventas, arriendos de departamentos, casas, parcelas y propiedades en general. Decídete y confía en nuestro inmueble, Mónica Oporto Propiedades. Mónica Oporto te ofrece, además, que confíes su propiedad, ¿ya? Así es que ubícala en monicaoportopropiedades.cl o en Facebook, en su fanpage. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Mañana de Noticias, somos el Conquistador en Valdivia. Fue Agenda Cultural en la Región de los Ríos, revisión semanal de las actividades y panoramas culturales, una invitación a vivir y apoyar la cultura con tu participación y presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!